Beach Volley en la ciudad de Cutralcó, los partidos que tienen como premio, además de 120.000 pesos, la clasificación al noro patagónico, Barahone, Laborde, Alarcón, Aravena en cancha. Partido de alto nivel, jugadores realmente con muy buen porte, lógicamente le dan otra dinámica al juego. Allí el toque cortito, la pelota que quedó en el campo y el tanto. El saque corto, hay recepción, levantado, armado, la pelota que buscó el fondo de la cancha, allí viene otra vez, nuevamente se mantiene en juego, toquecito cortito a un costado, con esfuerzo. Llegó, la pelota alcanzó a pasar al otro lado de la red. Tiene el toque armado y allí el salto con la pelota muy cortita. Realmente muy disfrutado el encuentro, Barahone, Laborde, Alarcón, Aravena. ¡Tantazo!